Continuamos con la serie El Poder de las Palabras, el tema del día de hoy, palabras que se dicen con autoridad. Leemos en el libro de Mateo capítulo 8, versículos 26 y 27, y les contestó, ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos admirados preguntaban, ¿Pues quién será este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Lo que nosotros muchas veces leemos de los evangelios es la consecuencia de toda una experiencia que cada uno de los discípulos pasaron con Jesús, ya que a través de su caminar con Él, durante esos tres años y medio de ministerio, los discípulos aprendieron cómo se debía hablar y con la autoridad que se debía de hacer. La Palabra de Dios, por ejemplo, nos dice que todo lo que hagamos acá en la tierra, lo hagamos en el nombre de Jesús, porque en el nombre del Hijo de Dios, todo lo que haya sido creado por Dios, se sujeta a su autoridad. Evitemos estar hablando filosofías, inteligencia humana o frases fabricadas. Habla la Palabra de autoridad, que te fue entregada en el secreto con Dios, y todas aquellas cosas que quieran oponerse a tu crecimiento espiritual tendrán que huir. Desarrolla una relación personal con Dios, y verás cómo tu hablar empezará a cambiar, y verás grandes cosas por el poder de tus palabras en Cristo. Soy el pastor y salmista William Jiménez, que el Señor te bendiga.